¿Sabías que desde el 2016 al 2018 la gobernación de Rizarla invirtió más de 550 millones para prevenir que los niños trabajemos? Entre 2015 y 2018 se redujo la tasa de violencia contra adolescentes de 97 casos a tan solo 74 por cada 100 mil habitantes. Además se mejoró la cobertura de educación superior pasando de un 57% a un 61%. Estos logros y muchos más los podrás conocer en los encuentros ciudadanos previos a la rendición de cuentas infantil que vamos a realizar en el mes de octubre. Espera próximamente el de tu municipio.